En el regimiento número 11 de Tupungato, bueno, un soldado que formaba parte de ese regimiento se quitó la vida. Estamos hablando de Paolo Alexander Pino Quintero, de 19 años. Él se quitó la vida, pero previo a ello enviaba mensajes a su familia en los que aseguraba que lo humillaban y lo maltrataban. Y por eso se ha abierto una investigación. Nosotros, para tener más detalles, vamos a hablar con el doctor Daniel Álvarez, que es el abogado de la familia de Paolo Alexander. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Marisol? Buen día. Buen día. Gracias por su tiempo. No, por favor. ¿Ustedes creen que Paolo Alexander fue instigado al suicidio? Sí, sí, por supuesto. Una cosa es, y eso quiero dejarlo en claro, es la instrucción militar que uno entiende que cuando una persona se quiere capacitar para ser militar el día de mañana, tiene que someterse a un régimen militar. Pero eso no habilita la humillación, no habilita los procedimientos que vayan en contra de los derechos humanos. de una persona básicos y elementales, tan elementales como no tener que comer comida del piso, tan elementales como que no se le falte el respeto y se los trate de... Hay palabras que son irreproducibles, que no las voy a reproducir acá públicamente y que van a estar al expediente. Cómo lo trataban a él, cómo lo maltrataban para bajarle la autoestima. La verdad que, bueno, o hacerle arrastrar una... o llevar una piedra de más de 60 kilos, a la cual él ya había naturalizado tanto que hasta le había puesto nombre, Rocky, se llamaba la piedra. Y llegó un punto que no dio más, y tenía 19 años nada más, y seguramente que el pibe que lo mandaba no tenía mucho más que él. Pero hay cuestiones que se escapan de la mirada, probablemente o no, de quienes deben estar a cargo de los jóvenes, y pasan estas cosas. Entonces, por eso es que sí, nosotros entendemos que había una instigación, porque los mensajes son muy claros, los testigos que vamos a aportar la semana que viene, también van a dar un poco este perfil, esta necropsia post-morte en que vamos a reconstruir. Y sin lugar a duda, una cosa es que no necesariamente una instigación al suicidio, que yo te pongo un arma en la mano para que la gatilla y te mate, sino que con estas acciones, que fueron sistemáticas, una persona que era evidentemente muy sensible y se veía muy afectado, pero ni siquiera siendo sensible, amerita que a una persona la maltraten y le digan los calificativos que le decían a este muchacho. Y le hagan hacer las acciones que, como te dije, bueno, son terribles. Las pruebas que ustedes tienen son chats y además testigos. Claro. Él se comunicaba el último tiempo con su madre, muchas cosas no se animaba a contar porque no quería decepcionar a sus padres. Él quería demostrar que era fuerte y quería egresar de alguna manera. Y vuelvo al punto, una cosa es la instrucción militar y otra cosa es la discriminación en razón del color de piel, de las facciones o lo que fuera, a la cual era sometido permanentemente Paolo. Y finalmente terminó como era previsible, quitándose la vida. Doctor, le pido unos segundos para compartir en pantalla algunos de esos chats que recibía la mamá de Paolo. Ahí están viendo ustedes lo que él le escribía a su mamá. Me hicieron limpiar todo porque se me hacen todos los pesados. Me están por pedir la baja por bajo rendimiento. Estoy en la miseria. Me retan porque no me sé los cargos. Me humillan por todo. Ma, ya te los busco y te los mando. Así los estudias de noche. Te dije que te van a humillar. Parece que le dice ahí la mamá. No los dejan tener el celular. Ese, si quieres, enseguida lo explica, doctor. Me van a dar de baja. Estoy llorando hace una hora, entiendo, desde las 20. ¿Qué significa con eso? Ya te los busco y te los mando. Así los estudias de noche. Te dije que te van a humillar. Claro, claro. Los grados, cuando se refiere a los grados, es los grados militares. Sí, sí. Por ejemplo, los cargos. Eso sí, los cargos, sí. Entonces, como él parece que tenía dificultad para prenderlos, la madre le dice, bueno, quedate tranquilo, que ya te los mando para que lo puedas leer del teléfono y estudiarlo esta noche. Entonces, le decía que no, no se lo permitían, no le permitían tener el teléfono celular y no podía estudiar. Y estaba devastado, estaba destruido, moralmente estaba sin fuerzas y no quería, insisto, defraudar a sus padres y por eso muchas cosas se las fue guardando. Y las confesaba con otras personas allegadas que estamos reconstruyendo. Esta tarde nosotros nos reunimos con la familia y bueno, ahí vamos a recolectar todo lo que nos sirva, por supuesto, para demostrar a la justicia de que esto es claramente un proceso sistemático de instigación al suicidio. Porque una persona que tiene la capacidad de mandar, debe medir las consecuencias de ese mando que está infringiendo a un menor. Dos cosas, doctor. Basta a un hijo de 19 años. Sí, doctor. Dos cosas porque tenemos que cerrar. ¿Qué es lo que argumentan desde el regimiento y por otro lado, cómo está hoy caratulada la causa que ustedes pretenden se caratule como instigación al suicidio? Bueno, la causa del regimiento no se ha recibido absolutamente nada. La mamá fue a buscar su pertenencia al RINONCE, pero digamos, fueron tratos muy fríos que no llegan a ningún puerto. Y respecto a la calificación, es precisamente una averiguación por instigación al suicidio. Nosotros contamos con una ventaja en el Valle de Duco, que es la excelencia en la justicia penal. Nosotros tenemos jueces, fiscales y sus equipos que trabajan muy bien. Y eso nos da mucha tranquilidad y mucho respaldo para que podamos ir de manera seria avanzando en esta investigación. Que para terminar, así como el caso Carrasco terminó con el servicio militar obligatorio, nosotros lo que pretendemos es que con este caso, el caso de Pino Quintero, se terminen con los abusos. No digo que se termine la instrucción militar, sino los abusos paralelos a la instrucción militar de los voluntarios. Perfecto. Doctor Daniel Álvarez, muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a seguir el caso, por supuesto. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Bueno, el próximo lunes, la próxima semana, la familia se va a constituir en querellante en esta causa, en esta investigación y de paso aprovechamos para reconocer el trabajo de nuestro colega Mario Ferreira del Valle de UCO, que ha sido el que ha dado el puntapié inicial para que esto salga a la luz.